¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a su canal y hoy les traigo este maquillaje no maquillaje con muy poquitos productos, algo sutil y natural para el día a día o para salir si es que estás deprisa. Espero que te guste y si te gusta sigan viendo, no se me muevan y vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Un beso y un beso y un abrazo.